hola novatites aquí estamos en la campaña de castilla que ahora mismo acabamos de avanzar mucho con las colonias y eso se me está gustando mucho porque las colonias siempre me interesan a mí así que que me coloque bien en la silla ahora vamos a continuar con esta aventura mágica como siempre digo aquí vamos a evitar que se nos revelen porque si no se nos revelan nos van a pegar y si vamos a esperar un mes más a que baje eso a ver si vas a alguno no hay que bajar a ninguno pero bueno espero que el desarrollo tecnológico esté bien no muy bien pero tampoco superman así para uno más este que monarquía administrativa mola a ver tú necesito que reclames ese territorio y aquí tengo que reclamar territorios de los aztecas para ir conquistando poco a poco resumidamente vamos a avanzar a ver vamos a ir avanzando por aquí eso se va comenzando no pues no sé si empezar a comenzar el caribe o seguir comenzando por aquí bueno por ahí porque ya tengo uno este no tiene indígenas porque ya los eliminé a todos lo que quería ver era un mapa esto quería ver si aquí había un hueco que si había un hueco es decir comenzaría todo esto y ahí formaría una nueva nación y ya está y si aquí espero que no se me revele nadie porque el objetivo es que nadie se revele ahora mismo esto espero que cuando consiga cuando se me ponga como se va esto como se va como se va como se va esto porque el núcleo cuando consiga el núcleo pues espero que ya me dé cositas lo que iba a hacer es que mira lo que iba a hacer es que ahora ya es hora de poner ya el ejército ahí porque es que también mis soldados no es que sean lo mejor y no tengo ninguno por ejemplo en la península y eso es muy malo tengo 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vamos a esperar un mes más para que este avance me dé más dinero bueno dos meses porque creo que no me va a dar justo y ahora sí que me va a dar porque son 30 si son 30 mal pensaba que era 35 yo si son 35 ya me ya me hay un piquet presumidamente aquí vamos a juntar todo el ejército en navarra girona no me gusta mucho que francia no me gusta mucho que tenga girona o girona como se pronuncie porque no sé pronunciarlo pero bueno el ejercito ya se fue bastante para lo bajo pero bueno el objetivo ahora mismo es intentar que esto si lo reduzco pues gano 4 de oro y esto lo principal que voy a evitar es que se me revelen ya está además me da igual o porto y valencia vamos a hacer a ver si puedo ya que tengo un pelín más de desarrollo vamos a empezar vamos a empezar a cambiar culturas así de que son nada porque porque así pierden el núcleo el núcleo el núcleo sobre ese territorio lo dejé bien antes no dejé el núcleo pero iba a decir núcleo nuclear ay la física y química es tan bella en este mundo que ni siquiera sé qué haremos así que vamos a avanzar por aquí vale estaba mirando cuánto tiempo he grabado porque dejé puesto en el cronómetro si se me olvida ponerlo siempre me pasa lo mismo debería estar más atento a la historia eh Pomerania te has casado conmigo no es decir tú no recauce this is very 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 interesting vamos a desactivar esta esta fortaleza por qué desactivarla porque me lo usen mucho el dinero y ahora mismo el objetivo es ganar dinero también sofocar las rebeliones que no me apetece tener ninguna así que andamos bien yo creo que irá con cuatro provincias ya se formaba una colonia de estas así que sin problemas la religión no está yendo bastante bien esto se va a colonizar dentro de nada esto voy a montar aquí para que ya empiecen a colonizar cuba guantánamo 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 y también en colonizaré las bahamas y así estaremos muy felices todos aquí voy a matar a todos los tíos porque me muestran ya demasiado no es que ganamos una colonización pero bueno ya he obtenido el núcleo provincial y por qué no puedo una parte del estado para convertir la provincia debe ser yo pruebo mmm interesante vamos a... wow... esto sí que me interesa más vamos a poner... vamos a poner estos partitos aquí para que no se... desgasten pero no entiendo esto porque... es un núcleo territorial... debe ser un núcleo pro... ay... supongo que eso se gana con el tiempo, ¿no? pero... eeeeh... ideas... militares... un mes más y... vamos... ah no... otro mes más... bueno vamos a darle... otro mes más... ahora sí y ahora tengo otro colono más... y eso me sirve para colonizar... no me digas... eeeeh... eso es súper lógico... para colonizar... no me digas... wow... bueno... aquí estamos... vamos a avanzar eso... ok eso... ya no hay nada... casi nadie con... con... cardenales... al parecer... a ver como... bueno... es que casi todos los que estaban... pues... se han convertido a... al protestante... los únicos que no queremos son francés y yo... ya está... principalmente porque ese te da un poder que flipa... es decir... decretar una cruzada y todo eso te da un poder que flipa... lo malo es... no sé... no sé... que... que ya casi al no haber ningún país... con... esa religión... pues no podemos... decir... hey... que hacemos una cruzada... hey... que hacemos esto... no... ya no funciona eso... por favor... dime que gano... vale... eeeeh... vale... aquí está súper bien... no... supongo... vale... ahí se están comenzando estos dos... luego... eeeeh... vale... pensaba que tenía un... bueno... pues tengo un comerciante libre... me acabo de fijar ahora... pero... pensaba que tenía un colon al libre... ah... porque son tres nada más... pensaba... jajaja... estaba liando... no entiendo por qué pensaba que ya tenía los cuatro colones... pero... no sé... no sé... no sé... yo no sé nada... por Dios... esta religión... vale... eeeh... debe ser un... y un... de un estado... para convertir... aaaah... debe ser... formar un estado... ah... necesito conquistar todo eso... como mínimo... ah... como mínimo... espero que esto... estas dos colonias se desarrollen rápido... porque ahora mismo... no estoy muy bien... vamos a retirar este colono... y vamos a desarrollar esta... colonia... venga... ven pa'ca... y... tú... 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 no... no te cabree... nosotros soy pacíficos... por Dios... no... no hay que... a ver... no hay que declarar la guerra... no hay que rebelarse... no... 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 por favor... cambio cultural... perfecto... la religión se está cambiando... aquí... lo voy a cambiar... lo más probable... aquí estoy avanzando un montón las colonias... esto... debería empezar ya... a declarar la guerra al Imperio Inca... sería muy interesante... ehhh... 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 moral de flota... venga... avanza... avanza... venga... 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 por favor... es muy justo eso... pero bueno... venga... venga... voy a... matar a este también... vamos a matar a los otros... para que esto ya avance poco a poco... y esté medianamente bien... por lo menos... aquí nos montamos el barquito... le, 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 le... que el barquito me envíe para acá, ¿no? vale... que desembarque aquí... y aquí voy a... conquistar esto... a ver... tú... tú siempre me has caído bien... por dios... tú... eres mi mejor amigo... no... no puedo decir nada en contra tuyo... claramente... para nada... vamos a ver... cuánta... cuánta coalición... se me ha formado... coalición... mapa... cuánta gente se ha cabrado conmigo... que ninguno... nada más se ha cabrado de este tío... el emperio está acá... ya está... aquí... estoy bastante bien con las colonias... en realidad... no esperaba esto... cuando están positivas las colonias... espero que este colonice dentro de poco... porque es que no está colonizando... y yo tengo que colonizar todo... y... ya... ya empieza a ser difícil... intentar colonizar... todo... sin que... hagas nada... sin que el otro haga nada... e ir... lo suficientemente rápido... para que estos no me pillen... no... vale... tú... cálmate... cálmate... y cálma... ¿que estoy ganando suficiente dinero? ehh... no... tú... por qué no se calman... es que no entiendo por qué no se calman... es que... mira... aunque se revelen si quieren... porque son ocho mil... y... vale... es que son ocho mil... con mis armas... tengo para que lo sesione... si... odio esto... qué fancia... nadie me va a ayudar... porque es una guerra... que está... hiper mega ultra lejos... esta es la primis entera... colonia autosuficiente... eso ya me ha gustado más... pensaba que lo había detenido... ehh... no sé... supongo que aquí es la... no... aquí es la colonia autosuficiente... no me lo esperaba sinceramente... vamos a... comenzar esto también... vamos a enviar el ejercicio... ya... oh... perdón por pegar al micro... vamos a... conquistar... iba a decir... a comenzar eso... estos tíos no se... no... no... no se calman... si no se calman... pues yo... de tener... guerra por fuerza... no se calman... estoy comenzando eso... un problema... ehh... soldadesca... 1000 de soldadesca... vale... el ejército... espero que aumente... dentro de poco... porque son... vamos a... si... estoy ganando mucho dinero... así que... un... dos... tres... cuatro... cinco... tres... soldados... normales... eh... lo que iba a decir... era... me lío... vale... aquí... se va a condensar esto... y de hecho... creo que... puedo llegar... a una colonia más... que han dado mucho... bueno... este... se va a condensar dentro de poco... así que lo voy a dejar ahí... que se colonice... y... se colonice... bueno... se colonice... ese es un vídeo sin... ese es un vídeo... de otro youtuber... pero me gusta un montón... porque... hace un montón de partidas... estilo así... bueno... espero que esto sube rápido... dentro de un mes... tiene que subir... por favor... exacto... esto me va... súper súper bien... porque... mira... bueno... ahí se le da un click... se ve el comercio... ahí... se está aumentando... y aquí... yo podría empezar... a colonizarlo... ¿no? porque tengo que matar... un ejército... para... matar... a estos tíos... porque estos tíos... me van a matar mucho... estoy entre... colonizarlo... y no... porque... también tengo ganas... de... colonizar... bueno... lo que voy a hacer es... voy a colonizar... esto... voy a empezar a colonizar... esto también... no sé si debería... no sé si... no sé... pero... yo lo voy a comenzar... de hecho... en el DLC... pude que cree... una nación más... para lo... bueno... ahora que... bueno... si... estoy bastante bien de eso... pude que cree... una nación más... de esta religión... hermosa... de esta... de la maya... por aquí... por esta zona... y... esta... o sea... esta religión... lo más probable es que las pandas... no sé... por donde se me dan la gana... y luego la anti y las pandas por aquí... por ejemplo... algo así... si... voy a... jugar con naciones... especializadas... pues sí... lo más probable es que sí... lo más probable... porque... digo lo más probable... porque aquí... me estoy cansando ya de... que dicen los mismos países... y bla bla bla... y... no sé qué... bueno... aquí... por favor... dime... por favor... de... de Dios Santísimo... de nuestra... patria... ayúdame... Nicaragua... vamos a... matar a todos los indígenas de Nicaragua... y de... como se llama... Nicoya... eso no sé... de dónde está... bueno... no sé... en qué país... actual está... no sé... de dónde está... porque lo estoy viendo... pero no sé... en qué país... actualmente está... así que... no puedo decir nada... por desgracia... no... no puedo decir... curiosidades... no puedo decir... nada... podría empezar... incluso... a colonizar... partes... de... aquí... pero no sé... si gano... lo suficiente... el suficiente dinero... para... avanzar... así que... bueno... vamos a avanzar... tecnológicamente... y ya está... esa es mi única preocupación... actual... eh... Flandes... por favor... no quiero una... guerra... de... se está viniendo la guerra... entre... esto... ¿cuánto cuesta? mucho... creo que... la... la... la imprenta ya se... ya me está viniendo a mí... y eso... me gusta... ¿por qué? porque esto cuesta un montonazo... por dios... voy a ahorrar... a ahorrar... comisionos mañana... eh... sí... cambio de la opinión... los aztecas no me importan... ya... los aztecas dentro de poco... pues... el ejército para acá... y ahora le voy a declarar la guerra... a los aztecas... diciéndole que quiero... este tiquito... y ahora voy a enviar... los barquitos por acá... para tener... el bloqueo... el... interesante... pensaba que lo iba a tener en mi provincia... ant... ant... tu... herpia... yo le voy a dar todo... aunque tengan 100% de eso... y no me... viene bien... ahora mismo... tengo más problemas... con otras cosas... que... que para preocuparme de... si me quieren pegar o no... aquí... la tecnologica... yo estoy... bastante más avanzado... que tú... vamos a meter ahí... para que los tíos... no se metan... vamos a ir... a atacar ahí... y ahí... tiene... vamos a... poner esto... te sigo diciendo... mismo... tecnologicamente... estoy... mucho más avanzado... que tú... por eso gano... eh... capacidad de asedio... claro... capacidad de asedio... tu que crees que voy a hacer... vale... aquí voy... colonizando... colonizando... ay Dios mío... con colonizar... ya lo he dicho muchas veces... colonizando no... conquistando... aquí la gente se me va a cabrear... mucho... porque voy a conquistar... casi todo... que eso... lo explore... vamos a dividir el ejército... aún más... para que... empiece a conquistar... todo... básicamente... esto lo vamos a dividir... vale... no... mejor no lo dividimos... dime por favor que... me he callado... no puedes dar una vuelta menos... algo... no sé... algo... algo... diferente... eh... ahí... van... atacando poco a poco... aquí... por favor... necesito conquistar eso... vale... esto... mi ejército va a avanzar por aquí... cuando llegue lo voy a dividir... y... vamos a juntar... unos soldados para acá... y... gracias por Dios... que no... que este tío no se meta aquí... se ha metido ahí... pero bueno... no... vamos a retirar el ejército... ¿por qué? porque... por eso... lo bueno es que tengo mucha tecnología... y... puede que perdamos esta batalla... si... pero lo hemos reventado mucho el ejército... de hecho voy a asediar esto directamente... porque... ya... venga... ya... necesito tantísimo... uff... muchos problemas en dos segundos... y... mira... ¿sabes qué digo? porque me acaba de fijar de tiempo... son 21 minutos... vamos a... a hacer... una cosa... voy a avanzar un poco más... porque quiero continuar con esta guerra... quiero ganarla... si no la gano... pues... la pierdo... pero quiero perderla... pero quiero terminarla... digo... no quiero perderla... vamos a... meter... estos soldados... 3... 4... 5... estaba contando eso... pero no te van... así que bueno... vamos a... uy... no... no quería eso... vamos a enviar el ejército ese para allá... y vamos a enviar esto para acá... los mercenarios me van a ayudar mucho en esta guerra... al menos eso espero... aquí ya tengo 5... vamos a... hacer que nuestro hijo sea... no... nuestro rey sea... no... y espero que eso... venga... debería ganarlo... por el avance tecnológico... gano yo siempre... resumidamente... y aquí vamos a tener otra batalla... así que prepárate... esta ya dudo un poco que la ganen... pero bueno... la hemos ganado... así que... a tope power con... con todo... porque quiero... reconquistar todo lo que conquistó... todo ese territorio... que era nuestro antes... ahora es nuestro... no... nos lo arrebataron... iba a decir algo así... pero... ahora es... nuestro... lo hemos... reclamado... hace tantos años... que no hacemos esto... hace tantos años... que no respiramos este aire... hace tantos años... vale... todos estos territorios... van a ser míos... no se que sin problemas... perdón por dar otra vez al micro... y por dios... que no se que me pasa... que me apetece... pegar al micro... mmm... se que lloro a veces... ya... pero... es que... no se... a veces me apetece... a veces no... soy un poco bipolar... eso es una enfermedad chunga... en realidad... no debería meterme con eso... te voy a decir que... la bipolaridad... es una enfermedad super chunga... porque... estar siempre... cambiando de... humor... pero cada dos por tres... y... mmm... no se... venga... guapi... a ver quién gana... o tú... pfff... en referencia... tú no eres... mako... yo sí... mmm... vamos... que tú... deberías darme... todo ese tergón... mucho dinero... a cambio... de hecho... vamos a eliminar... a este ejército... porque no quiero... ¿puedes eliminarlo... ya por favor? no puedes... porque... tienes una unidad de enemigos... al lado... vale... meh... meh... este que es lo que te... vale... vamos a quitar todos los... soltados de esto... a ver... cálmense un poquito... ya... ya están viniendo muchas cosas... a ver... esto... vale... me sirve... esto... que se muera... esto... que... que se mezcle con eso... luego... esto... que se junte... tome con eso... luego... esto... todo se junta... lo seguimos todo en conjunto... esto... digo... que se puedan unir el ejército... cuando se le dé un poco la gana... y voy a atacar esa zona... porque así... le destroceré la vida... no... muy muy tarde... ya... ya... no hace falta ni siquiera que huya... super tarde para huir... ahora sí que puedo ir un poco más rápido... porque ahora... también el objetivo es... ir a atacar... a estos... porque no me apetece que estos tíos... se flipen... y empecen a... conquistar ahí a lo bestia... cuando no... 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 entonces... Miguel y yo... ganó esta gana... no sé si o si... por lo que digo... a ver... mmm... vale... espero que esto se consiguiera una colonia... por favor... porque el dinero tampoco es que me sobre mucho... ah... que... que ya pedí un... ah... pues dime por favor que tú ganas... mucho dinero... me vas a dar mucho dinero... digo... a ver... puede que a 100... no sea... pero... vamos a llegar a 100... hazme caso... porque ya estoy avanzando poco a poco... y... es verdad... que no... 23 minutos... creo que lo voy a dejar por aquí... sí o sí... aunque... ya... estamos... ganando medianamente la guerra... vamos a... calmar a estos tíos... porque no quiero que se me lo vean ahora... mmm... ya se está terminando la guerra... así que denle a like... suscríbanse... y... chauuuu... no... no, no... no, no o... no... él... claro... bien... está pegando... Gracias por ver el video.